Oye, Islena Te he buscado en todas partes Y al fin pude encontrarte De ti no quiero soltarme Mucho menos alejarme Si tenemos mil defectos Pero terminar a tu lado es tan perfecto Te has vuelto mi complemento Oye tú Te quiero y contigo toco el cielo Tienes todo lo que quiero Naufrago en el mar de tus besos Oye tú Te quiero y contigo toco el cielo Tienes todo lo que quiero Naufrago en el mar de tus besos Llegaste a mí, tomaste el control Cuidándome de todo, quitándome el dolor Pero cada segundo por tenerte aquí Le pido a mi Dios que no te alejes de mí Te quiero así Tu virtudes y defectos Se me hizo difícil desde el primer intento A tu lado siento que todo es perfecto Eso ha sido más de lo que yo merezco Baby, ¿por qué tienes todo eso? Que a mí me enloquece y a mí me pone a volar Me siento presa a tu beso Me siento presa a tu beso, adicta a tu cuerpo Tienes todo lo que quiero Naufrago en el mar de tus besos Te he buscado en todas partes Y yo al fin pude encontrarte De ti no quiero soltarme Mucho menos alejarme Si tenemos mil defectos Pero caminar a tu lado Pero caminar a tu lado es tan perfecto Te has vuelto mi complemento Oye tú Te quiero y contigo Yo toco el cielo Tú tienes todo lo que quiero Naufrago en el mar de tus besos Y es lena Que coproducer Dímelo, dímelo a Chris Boy Fuerte te producer Dímelo, dímelo a Chris Boy